¡Hey que pedo pandilla! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Pues amigos, hace un par de días estaba buscando algo que ver en internet o en la tele o en Netflix o en cualquier parte de esos Y la neta me di cuenta que no había algo que me llamara tanto la atención y me empecé a acordar de las series que veía cuando estaba más morro Series muy muy buenas y es por eso que me nace esta idea de hacer este top 7 de series animadas para adultos Porque neta antes eran series muy muy buenas y pues ya no existen o bueno algunas si existen Yo creo que muchas de estas series amigos ni siquiera saben ustedes que existen o nunca las han topado Otras quizás ya las toparon o ya las vieron porque pues aquí hay de todo Pero muchas de estas a lo mejor y no saben cuales son Si no saben que series son déjenmelo en los comentarios o déjenme en los comentarios que series les gustan a ustedes Pues para verlas yo también, no mames Pero déjenme en los comentarios si conocen las series que les voy a mencionar aquí o de plano no saben que pedo Y en el número 7 amigos tenemos a Registin Pee una serie lanzada en 1991 donde salía un chihuahua bastante bastante neurótico Neurótico Y un gato todo torombolo neta estaba bien bien suato el gato que salía ahí Y neta amigos era una serie tan pero tan buena esa neta estaba muy muy buena muy entretenida Si tenía unas partes medias densas Pero era una serie bastante buena Aclaro, el chihuahua era Ren y el gato era Steampi Esta serie amigos la pasaban por MTV cuando MTV era chido, cuando en MTV pasaban cosas buenas Y en la serie amigos estos dos personajes pasaban por aventuras bastante bastante bizarras e insólitas Neta eran increíbles las cosas que les pasaban a estos dos güeyes Y lo más importante de todo aquí es que Steampi volvía loco a Ren, todo el tiempo volvía loco a Ren Steampi O sea era un gato tan torombolo que neta lo volvía loco el pobre Steampi O sea neta estaba bastante bastante fumada la serie Y hay una teoría conspiranoica donde dicen que estos personajes eran gays, que eran pareja O sea que en realidad eran pareja por eso vivían juntos y por eso se llevaban tan bien Y algo bien gracioso de esta serie también amigos es que el gato estaba tan torombolo, o sea Steampi Que a Ren todo el tiempo lo traía todo tembloroso, o sea de por si los chihuahuas tiemblan mucho y se ponen todos locos siempre Pues Steampi volvía más loco a Ren de lo normal Actualmente amigos esta serie la pueden encontrar en Comedy Central Creo que ahí la he topado, de repente como que le estoy cambiando la tele Y ya siempre veo Comedy Central porque me gusta mucho comedia Y me ha tocado toparla ahí este Ren y Steampi Así que si tienen chanza, si no conocen esa serie, si nunca la han visto Topen la neta es una serie muy muy buena En el número 6 amigos tenemos a Vete la Verge Y creo que todos conocen Vete la Verge Creo que todo el mundo la ha visto Es una serie bastante grosera Esa serie pues está en Youtube, ahí la pueden encontrar Es de algunos creadores que decidieron hacerla en Youtube Y ahí está la serie, es una serie bastante buena Y pues trata de que Este pendejo siempre está haciendo enojar a este otro pendejo que es Mecoboy Neta, o sea este vato es tan pero tan castroso O sea hace cosas que no mames Pobre Mecoboy, neta Pobre, pobre Mecoboy Todo el tiempo lo trae de bajada, todo el tiempo lo tiene que hacer enojar Si ustedes se preguntan por qué se llama Mecoboy No voy a dar más explicaciones Simplemente vean el personaje Y pues saquen sus propias conclusiones En el número 5 amigos tenemos a South Park Y no mames, tienen que conocer South Park Esta serie amigos salió a finales de los 90 Y también era transmitida por MTV Cuando MTV también era chido Y actualmente también es transmitida por Comedy Central Esta serie amigos, neta No la pueden ver los delicaditos de esta generación Porque les iba a sacar urticaria O sea se iban a volver locos con esta serie Porque es una serie que critica todo O sea se burla de todo Se burla de niños con síndrome Down Se les ríe de gordos, de negros De judíos De jotos De todo el pendejo mundo se burla Y ustedes pinche generación de delicaditos Todo les molesta O sea esta serie neta que es una patada en los huevos para ustedes Esta serie amigos son las que realmente valen la pena Y las que todos debemos de ver Porque pues simplemente hay que burlarse de todos El personaje principal de esta serie se llama Eddie Cartman Y este güey se pasa de verga Se burla de todo mundo Se burla hasta de su puta madre Porque pues su mamá es puta Y no mames O sea me da mucha risa nomás recordarme Pinche niño gordo Y se burla de todo mundo En el número 4 amigos tenemos a BB's and Buckhead Esta serie salió en 1993 Y también era transmitida por MTV Cuando MTV era chido Ya sé Ya lo dije muchas veces Pero después vamos a hacer un video Sobre MTV Sobre todas las cosas buenas que tenía MTV Las cosas malas que tiene hoy MTV Y de todas las joyas que transmitía MTV en aquellos entonces Esta serie simplemente trata de dos amigos muy muy pendejos Y propiamente drogados Que se sentaban frente a la televisión A criticar videos musicales Y neta amigos A pesar de que era una serie Media pendeja Porque si estaba pendeja la serie Aprendías muchísimo de música Porque las críticas que ellos hacían a los videos musicales Eran críticas muy buenas Pero también platicaban cosas sin sentido Así muy muy cañonas Y cuando salían morras en los videos Así que estaban bien buenas Estos güeyes las sabroceaban Muy muy pasada de lanza Y neta O sea se calentaban solos Y empezaban Algo así no me sale muy bien O me sale como pendejo Pero bueno ellos acaban como pendejos Si encuentro algún clip de eso Cuando se sabroceaban a las viejas Y empezaban Se los voy a poner aquí Para que lo vean O sea llegaban a tal grado Que le querían jalar el cuello al ganso En ese momento O sea estaban muy muy pachecos Estos güeyes O sea estaban muy muy pasados Pero a pesar de De esa pendejez que tenían Nos dejaban muchas enseñanzas Porque pasaban muy muy buena música En el número 3 amigos Esta es una de mis favoritas Se llama Celebrity Deathmatch También era transmitida por MTV De esta serie si no me acuerdo exactamente Del año en la que la transmitían Era también de los 90 obviamente Pero era una joya Joya de serie Esta serie era Eran este Monos de plastilina Eh Animados Y no me han venido amigos O sea Era una animación bastante buena No era de mala calidad Era bastante buena Y todo este pedo Era Eran peleas campales Así Literal Eran peleas campales Bla 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 Peleas campales Gala virga Güey No puedo hablar Eran peleas campales Era un ring Y peleaban artistas Entre ellos Podía ser Ozzy Osbourne Contra Marilyn Manson Creo que esa pelea Si existió No me acuerdo Pero si pelearon Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Peleó con alguien Y Marilyn Manson Peleó con alguien más O no me acuerdo Si pelearon entre ellos Y los conductores Del programa O los narradores De las peleas Estaban bien bien graciosos También eran muy buenos Y las transmisiones Eran bastante buenas Lo hacían muy bien Y una vez Que los conductores También pelearon O sea También entraron al ring Espero encontrar Un clip De lo que era Celebrity Deathmatch Para podérselos enseñar Aquí les va a aparecer Si lo encontré No, it does not Maybe the machine Didn't agree With Tom's liberal view Whatever the reason Johnny This leftist Is gonna have to be A righty From now on Ow I see Throat you Oh My toe You see the little Ball guy He kicked you Go get him You're barking up The wrong stream machine Now I suggest You throw that thing In reverse Or I'll flatten Your ass into foil And wrap you Around my Big potato Y si no los encontré Pues imagínense Monitos de plastilina Peleándose a muerte Entre ellos O sea Era una joya De serie Neta No sé en qué momento Desapareció No sé en qué momento La quitó un MTV Y tampoco sé Si algún otro programa La esté transmitiendo No creo Porque pues es una serie Bastante vieja Y me imagino yo Que les costaba Bastante animar Los monitos de plastilina La neta no sé Pero era una joya Igual si encuentro Algunos capítulos Completos Les voy a dejar El link ahí abajo En la descripción Para que los vean Y conozcan más De Celebrity The Match En el número 2 amigos Tenemos a Rick and Mori Era obviamente Que iban a aparecer Rick and Mori Y creo yo Que los creadores De esta serie Cuando se les ocurrió Estaban Bastante bastante En ácido Porque es una serie Bastante fumada Esta serie Está basada Más que nada En ciencia ficción Y donde podemos ver A Rick Un científico Alcohólico Y claramente Afectado por las drogas Y a Mori O Morty O como ustedes Le quieran decir Un chavo Que tiene que aguantar Las locuras de Rick Y se me olvidó Lo que les iba a decir Así ya me acordé El humor de esta serie Amigos Es algo ácido Pero es una serie Bastante buena Creo que le ha gustado Mucho a la gente A mi la neta Me gustó muchísimo Soy súper fan de Rick Neta me gusta muchísimo Y a varios de mis amigos Les gusta muchísimo también Así que creo que es una serie Que merece estar en el segundo lugar Y que es bastante buena Si no la han visto Tópenla Es bastante buena Y si quieren una playera de Rick Ahí abajito en la caja de descripción Está la tienda en línea Donde la pueden comprar De mi marca de ropa Ahí abajito En el número uno amigos Tenemos la más verch La más chidota La más La más La más Mamalona Dirían los de Monterrey Boo Jack Horseman Y al que diga Que no le gusta esta serie O que piensen en lo contrario Me puede venir A chupar Las pelotas O más claramente Rumbel de la verga Boo Jack Horseman Es lo mejor Que le ha pasado A la televisión O al internet O a como ustedes Lo quieran ver En esta época Neta Es una gran gran serie Esta serie Está realmente densa Y es un humor Ácido Pero muy bueno O si está bastante ácido Ah Es algo ácido Digamos que es algo ácido Pero es muy buena serie Pero en esta época Pienso yo Que puede llegar A herir susceptibilidades Porque pues ya ves Como son en esta época Así que Si eres Delicadito Pues no veas esta serie Pero si no es delicadito Vearte Boo Jack Horseman Que es bastante buena A mi en lo personal Amigos Es de mis series favoritas Y que podemos encontrar En esta serie Pues podemos ver A un caballo Que es alcohólico Y Probablemente Drogadito Y muchísimos otros personajes Vayan a darse Boo Jack Horseman Que es bastante Bastante Buena Y amiguitos Esto es todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Espero que topen Algunas de estas series Y las que no topen Y las encuentre yo por ahí Se las dejo en la cajita de descripción Para que vayan y las vean Todas son muy muy buenas Pero pues así quedó El topo acomodado Si ustedes tienen alguna serie Que no sea anime Porque no me gusta el anime Si ustedes tienen una serie Que consideren mejor Que todas estas Ya sea viejita O nueva O como ustedes quieran Déjenmela ahí abajo En los comentarios Para irla a topar Y ver que onda También me dejan el link La pasadita Y pues bueno No se les olvide Suscribirse al canal Recuerden que es completamente gratis Y no van a batallar Simplemente piquen ese botoncito Rojo que está debajo Y listo Es todo lo que tienen que hacer A mi me ayudan muchísimo Y me dan de comer No se les olvide Compartirlo Con todos sus amigos Este video Para que más gente Llega al canal Y pues pueda sobrevivir Porque tengo hambre Quiero cenar taquitos Y nomás no he podido Porque ustedes no ven los videos Y pues si no ven los videos Pues no como ¿Verdad? También si quieren saber más de mí Recuerden que me ponen Así en mis redes sociales Que aquí les van a estar apareciendo Y pues mi red social Más activa es Instagram Recuerden que tenemos Una dinámica Todas las semanas ahí Para sacar los 10 más pedidos De la semana Y sacar el video Del domingo También recuerden que tengo Una marca de ropa Se llama Bonus Track Si les gusta Rick and Morty Quedan algunas playeras De Rick Tovia Por ahí De Little Rick Así que vayan Y cómprense una Allá abajo en la descripción Está el link Para que se compren Su player de Rick Y pues me sigan Andando de comer Y los que me han comprado Pues que chido Muchas gracias Yo les mando un beso En el Ah perdón Denle like al video Si les gustó Y compartanlo con todos Con todos sus amigos Yo les mando un beso En el nudo En el mixiote Adiós Chau Chau